Han sido, la adicción, perseguidos por la Liga MX durante muchos años. Yo no sé quién está en la Comisión Disciplinaria, si sigue Eugenio Rivas ahí en la Comisión Disciplinaria. No, ya no está. ¿No está Eugenio Rivas? No, ya no está. Pero han sido perseguidos. También tenemos que decir una cosa. Los aficionados de la adicción que asistieron a León, los aficionados que asistieron a León, se pelearon. Siete aficionados del Montaray se pelearon. Sí, a las afueras. Y fueron detenidos. Entonces, a ver, quiero que expliques al público exactamente, Edu, y tú. Quiero que expliquen. Jesús Martínez Iglesias, Will. El de la Comisión Disciplinaria. Te traje un bote de agua para que te quites los gallos, por favor. Que hubiese sido un día difícil. Desde ayer. Desde ayer. A ver. Yo quiero preguntarte. Tú como barra no puedes ir a un estadio visitante. Como grupo de animación. Ellos lo, la liga y la comisión dicen, no es un grupo de animación. Es el que va, el que canta, el que actúa como una barra. Y el que está alentando todo el tiempo en un estadio rival. Es un grupo de animación. Los libres y locos, todos los juegos van. Todos los juegos han ido y cantado. Y de otros también van. De otros también. De Toluca han ido, que creo que también los suspendieron a Toluca, ¿verdad? Vino, vino, suspenden a América. No, pero antes suspendieron al Toluca. Ah, bueno. Antes también. Y también ahora, ahora que recordaba en el estadio universitario cuando vino Pumas, pusieron a la porra de los Pumas ahí arriba al lado de la pantalla. Como normalmente se hacía en una porra visitante. Entonces, ¿por qué ahí sí y por qué acá? ¿Por qué ahí no y acá sí? A ver, vuélvemelo a repetir. ¿A la de los Pumas la pusieron? Sí, estaban cantando al lado de la pantalla ahí en el estadio universitario. Y ahí estaba la barra. Pero es que hay una lógica. Si tú vas como barra a cualquier estadio de México, te van a agredir. Te van a pedrar los camiones. Eso ya está visto y ya está entendido. O sea, ahí lo que se tendría que hacer es pedir seguridad para tu gente. En seguridad, sobre todo en estadios visitantes. Aquí no. Es que durante mucho tiempo se pidió seguridad. Durante mucho tiempo se intentó prevenir y pasó lo de Querétaro. Y ahí es donde todos levantaron las manos y no, no, no. Ya no pueden viajar, ya no pueden hacer esto. Aquí el tema es por qué a la de Rayados sí y por qué a las otras no. Esa es la única situación. No es que la de Rayados esté mal vetada o mal suspendida. El reglamento es muy claro. Ahí estamos viendo la parte de Libres y Locos. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, escúchalo. Ya vas a ver cómo le está a la banda de Tigre. Y dale de ti a que te diga a mi corazón. Tendrás que dejar el alma y el corazón. Ya vas a ver cómo le está a la banda de Tigre. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! O sea, ahí están los Libres y Locos. Ahí está Samuel Reyes. Ahí está toda la barra de los Libres y Locos. Tan cante y cante. Ellos gozan de inmunidad. Ellos sí pueden hacer lo que se les pegue. Su reverenda gana en todos los estadios. Y los Rayados no. Los Rayados van, los suspenden. Los Tigres van y no pasa nada. Los Pumas vinieron a la cancha del volcán. Toda la barra visitan. Todos estuvieron cantando. Y no pasa nada. Hubo una final, incluso la de Pachuca Atlas, en donde estaba toda la barra del Atlas. Cuando el torneo en donde suspenden al Querétaro. Atrás de la portería. Todos. Y no pasó nada. Y no pasó absolutamente nada. Ahora, aquí es importante definir una cosa. ¿Qué juzgan los equipos o la liga como grupo de animación? ¿A partir de cuántos? ¿A partir de qué? Si traen banderas, si no traen banderas. ¿Cómo? Eso es un grupo de animación, claro. El grupo de animación que canta, que actúa como una barra. Es que pueden acomodar a todos los aficionados visitantes en una zona. Y ellos comportarse normal. Pero si empiezan a cantar, empiezan a calentar al rival, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es un grupo de animación. Barocio, hay un video que te mandé hoy por la mañana, a las 6 de la mañana, Barocio. En donde un libre y loco le grita a los que están sentados, que son de tigres, abajo de él. Y les dice así, palabra. Y yo quiero que lo pongas públicamente para que le retiren el ID a ese muchacho. Porque ese muchacho les grita a los que están sentados, que son de tigres. Así les grita. Quiero que... Oye, eso es como liga. Yo tomo ese video, Mateo. ¿Quién es ese pelado? ¿Cómo que además se metió a la cancha del Atlas? Incitó a que los demás cantaran. Agredió a todos los aficionados que estaban ahí. Les dijo cucos. A todos para que canten. Y ese cuate sigue entrando a las canchas. Es una pésima... Te voy a decir una cosa. Es una pésima... Pásale, pásale. No me hagas mímica. No le entiendo nada. ¿Te lo mandé a la mañana? Sí. El que puse ahorita y el de rayados. Mira, a ver. Te voy a decir cuál es. A que veas. Es este. Ese que acabo de poner. Pero cuando dice... ¡Hínchete! Ese, ese, ese. Le grita a los demás. ¿Y Samuel sabe quién es el que gritó? Sí, sí, sí. Todos saben. Todos se conocen. Claro. Es que el tema aquí es que no es que estén haciendo algo necesariamente malo. No. No es que estén agrediendo, que estén... No. El tema aquí es por qué no es un criterio igual para todos. Esa es la única situación. Es que eso es lo que ayer el club de fútbol Monterrey, y ayer lo platicaba con Willy. Ellos reciben la sanción. Reciben el veto del grupo de animación, que es la adicción. Ellos aceptan, porque está bien. No es una... Es una barra que está viajando a un equipo visitante y está mal. Eso está... No debe de pasar. No debe de pasar. El reglamento es muy claro. Y la... Los rayados le pidieron pruebas a la Liga MX y se las mandó la Liga MX. Y dijo, rayos, ok, lo aceptamos, pero ¿por qué con otros equipos no se hace? Con otras barras de otros equipos no se hizo lo mismo. ¿Por qué nada más se afecta a uno? Ahora, aquí hay otra situación. ¿Quién es el que da el pitazo que está en la barra? ¿El comisario? El comisario. ¿La Liga? ¿El club? ¿Por qué de otros equipos? Ahí está el video que mencionas. Escucha, escucha, escucha. Escucha, escucha. Y mira, ya se empiezan a levantar los de abajo. Sí, sí, sí. Como les grita. ¡Levántense, Hulo! Se levantan ya los de ahí a aplaudir así como que... Y hay un guardia ahí. Mira el guardia. Sí, sí. Ahí hay un guardia del Estadio Jalisco. Hay un guardia que está viendo que están todos los libres y locos. Que están cantando y alentando. Sí. ¡Y dale alegría! Ya, quítame eso. Me da coraje. Ya, me da coraje. No puede ser posible. No puede ser posible. O todos coludos o todos rabones. Sí. Yo creo que debería existir un criterio unificado de los equipos todos comprometerse a reportar. No depender del comisario. No depende. Que cada equipo reporte si el visitante llevó barra. Mateo Bravo acaba de decir una cosa. Cada vez que esos muchachos van, se pelean. ¿En todos lados? Sí, es normal, es normal. Es en todos lados. Y a la salida, pregúntale. Por eso lo resguardan en una zona. Sí, pero saliendo de la zona le rompen los vidrios, puras pedradas. Y no hay quien los defienda. Mateo, acaban en general de golpear a unos aficionados de Chivas, los aficionados de Tigres. Y no era la barra. No, no era la barra. No era la barra. Aventándole cerveza, lo pasamos ayer aquí. Dime, ¿hay un detenido? No. ¿Hay uno que le quitaron su fan ID? Hasta ahorita no. Ni siquiera hay comunicado de Tigres como hubo de Atlas. Hagamos las cosas bien, como dijera González Ornelas. Hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien.